Muy buenos días, señor Alvén, sonan las trompetas del... Luego en tiempo de espejo público debatiremos sobre ese estreno de Donald Trump. Lo haremos además con uno de sus grandes defensores, su asesor para el voto de Cospedal, como ministra de Defensa. Es sin lugar a dudas la protagonista de esta semana. Gracias por escogernos para su primera entrevista televisiva después de dos meses en el cargo. Buenos días, señor Cospedal. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, además de ministra, es usted secretaria general del Partido Popular, presidenta del Partido en Castilla-La Mancha, además de diputada. ¿Son muchos cargos? Se lo digo porque leemos hoy en La Razón que hay varones en el partido. Porque lo otro son situaciones y mandatos legislativos que tenemos prácticamente todos los ministros, en condición de diputada, o que tienen prácticamente muchos presidentes autonómicos o presidentes provinciales. Hay personas que entienden las responsabilidades políticas como cargos. Y hay personas que entienden las responsabilidades políticas y lo he entendido yo. Yo he asumido responsabilidades en mi partido porque se me han pedido. Y lo he estudiando mucho, debatiendo sobre... Claro, fíjese, si por ejemplo no hubiera habido un cambio de vicesecretarios, pues... ...de Vigo, Rajoy dice que usted acredita méritos más que suficientes para sacar adelante... ...el partido tiene que tener su propia voz. Hay quien dice un ministerio de Estado como es el Ministerio de Defensa no es compatible con luego asumir una ponencia política. Yo creo que todos estos debates que yo comprendo que se plantean antes del Congreso... Son inevitables. Son inevitables. Y los que tienen que decidir al final son los militantes del partido y los compromisarios del partido. Pero da la sensación de que, bueno, efectivamente, hay cierto morbo con su continuidad. También no se nos escapa que hay mucho en juego. Hay que mantener usted con la vicepresidenta Sánchez de Santa María. No es gratuito. En su momento promovió como presidente del Partido Popular de Andalucía Moreno, que se supone que era más de Soraya Sánchez de Santa María, considere que sea incompatible. ¿Todo esto es lo de ese equilibrio de poder, de esa sucesión de Mariano Rajoy? Pues yo no sé si va a ser elegido con la lista que él quiera llevar, con la que él quiera llevar. Y que la lista la decide él, no la decide otra persona, la decide del partido, pero sobre todo la que sea la situación de eso. Siempre he trabajado para ello y en eso voy a estar. Fíjese, Quir, que su enmienda para nada es un reto a Mariano Rajoy. Escuchen. Bueno, dicen que esta iniciativa, lo leemos hoy en prensa, ha provocado malestar en Génova y en el gobierno. ¿Es así? Pues mire, yo le digo, yo creo que las palabras que le acabo de escuchar a Cristina de Cifuentes, que no las había oído antes. Usted con los familiares de las víctimas del IAC 43, que dejó, ustedes lo recuerdan, 62 muertos, hacen que se les repara el daño moral, después de haberse sentido durante muchos años ultrajados, humillados, por un ministro que usted la percibió, el ministro Trillo, y también por la cúpula militar. Escuchen. Esos 62 militares corrieron riesgo y que, bueno, pues hay una responsabilidad política más allá de la responsabilidad penal. Bueno, yo creo que aquí, en un tema tan dramático que lo es y tan sensible que también lo es, hay que actuar primero con mucho tacto y con mucha delicadeza porque hay muchas cosas en juego. Ese dictamen del Consejo de Estado también dice que la responsabilidad patrimonial no exige necesariamente dolo o culpa, que no la exige, que exige y que probablemente sea producido. Y, por lo tanto, que desde el punto de vista del Consejo de Estado hay una responsabilidad patrimonial del Estado que ya está satisfecha porque es verdad que las indemnizaciones, en cualquier caso, se pagaron. Pero ese tipo de asunción de la responsabilidad patrimonial y de asunción y esa reparación moral a la que ellos se refieren y a la que yo también me he referido, eso no se había tenido anteriormente. También pedí mi comparecencia en el Congreso de los Diputados, que va a ser el próximo lunes, efectivamente. ¿Y usted se ha comprometido buscar por tierra, María, esos contratos, esos contratos desaparecidos? No, mire, todo lo que yo durante estos días, desde el lado, he estado mirando a ver lo que podemos tener en el Ministerio, que todo lo que tengamos lo van a tener a disposición y todo lo que nosotros podamos saber, pero que hay muchas cosas a las que ellos se refieren que en el Ministerio no están y que ha habido mucho tiempo antes para buscarlas y nadie las ha encontrado o nadie las ha buscado, no lo sé. Pero bueno, que también ese ha sido un compromiso, sí. ¿Usted diría que no se hiciera política con esta tragedia? Hombre, yo creo que no es bueno hacer política con las traiciones de José Bono, ministro de Defensa. Bueno, no, yo no me refiero a nadie, me refiero a general. Es que él, bueno, hablando de ese escalón a escalón y acaban volando nuestros militares, algo que parece casi una chatarra con alas, hizo unas declaraciones llamativas, escuche. Interrumpió candados y encontró esos contratos. Bueno, entonces los tiene él. Ese informe del Consejo de Estado, de ese dictamen. Yo creo que la situación personal de Trillo, que fue objeto, hay que recordarlo, Trillo estuvo, sufrió un procedimiento judicial y ha sido asunto. Yo lo oí el otro día en la reunión que tuvimos de parte de las víctimas que quizá no estén cómodas con determinadas personas. Yo también lo puedo entender porque los momentos, las formas de hablar, las... Para el Ministerio, lleva dos meses haciéndose con el cargo, ha viajado muchísimo, ha recorrido muchísimos kilómetros. Hemos hablado con militares, sabe que ustedes son sumamente austeros, se quejan poco los militares, ¿no? Pero sí que en estos últimos años, pues de alguna manera se han resentido por los recortes, por la congelación del presupuesto. Insisto, ¿en qué planes tiene usted para ellos? Van a verse algo más aliviados, por lo menos desde el punto de vista del presupuesto, en estos próximos cuatro años. Y sobre todo en ese congreso del Partido Popular, apenas queda un mes y vemos que están ya las espadas en alto y van a pasar cosas. Bueno, pero eso para mí no es... Son las nueve y tres minutos. Noticia, me voy con Alfonso. Son 24 horas, los padres de nadie tendrán que declarar ante el juez por las fotos de Trump. Tenemos claro ya a esas alturas que Trump es Trump, los que pensaron que son... Bueno, ¿qué os parece? Bueno, tengo que contradecir al... Insisto, en seguida le pregunto a Roberto Centeno, pero ¿qué creen? Obre esas informaciones, buenos días, que hemos conocido en las últimas horas y que son francamente llamativas, delicadas, ese posible chantaje que podría Alcorcón, porque... Con estos portavoces no necesita enemigos el señor. Me pereza hasta ahora, no ha querido dar un paso atrás, así que el PP va a tener que gobernar en minoría, ciudadanos de momento. David Pérez, alcalde de Alcorcón, muy buenos días. Además, bueno, el plazo que dio Ciudadanos ha acabado y como prometieron le han retirado el apoyo, pero no se suman a la moción de censura. ¿Va a tener que gobernar usted en minoría? No sé si se plantea dimitir. No. Ciudadanos porque es ni sí ni no. Es un tanto extraño. Que se llame Ardena Cerrosel, que se llame Ardena Cerrosel. Porque el pequeño de los Pujol o lo que Pujol se siente hoy en el banquillo, pues adoptan medidas cautelares, que es algo que nos llevamos preguntando desde hace años. Ahora en Sonia Castedo, fíjense, en este caso, ocho años después, hemos tenido las fotografías, porque cuando hablamos con usted, solo conocer esta escandalosa noticia, nos dijo que todavía no había podido acceder a ellas. ¿Las ha visto ya? No. Es decir, padre y madre siguen diciendo que eran fotografías para ver cómo evolucionaba la enfermedad en la niña. La familia. Respecto. Pues que hemos hablado. Hemos tenido acceso al auto del juez en el que niega la libertad a Fernando Blas y hacen su trabajo, simplemente lo plantean un indicado del TSJ y luego el auto judicial, me quedé muy sorprendido. La aparición de Diana Kerr, la goma de pelo de Diana encontrada en el lugar. Con una persona que ha tenido unas navidades muy complicadas, me río en las noticias de las tres, María Rey. María Jesús Ruiz, ha estado a vivir un calvario, porque el 2017 para ella está siendo complicadísimo. El aislamiento contra el padre de su hija, José María Gil Salgado. Muy buenos días. ¿Estás aliviada por esa orden de alejamiento? A ver, yo voy a... La misma de relojería que le amenaza con lanzarte es esa, de que te conoció y que pagó por unos servicios sexuales. Entiendo que eso es lo que él quiere contar. Prostitución. ¿Qué? Bueno, pues que lo demuestre, no lo sé, no lo sé. Susana, el problema no es que es a esta chica, el problema es que es la madre de su hija. Yo vengo aquí y lo niego. De alguna manera lo desactiva, ¿no? Evidentemente, le está demostrando primero una honestidad. Vino a Madrid, que mañana va a estar en este plató, que nos acaba de enviar un mensaje y quiero que lo escuche. Se está contando el calvario que ha sufrido estos últimos meses, últimos años. Se acerque a 200 metros de ella y de la niña, entiendo, a pesar de que en principio a la niña la puede ver. Yo lo que quiero es que se firme un convenio y lo deja abandonado al pobrecito. No, el pobrecito a mí me ha estado utilizando durante muchísimos días. Eso es lo que más me duele. Es que eso repercute directamente en su madre. ¿Qué crees que te has equivocado en esta? Habrá repercutido en que ahora vas con muchísimo más cuidado en el amor, no sé hasta qué punto. Pues sí, porque yo le doy... Nueva etapa de esa segunda oportunidad que te da el amor de tu niña. Gracias por estar con nosotros. Gracias. De verdad, espero que vaya menos ese calvario que denices que está sufriendo. Ojalá. Esta noche a las 10 y media, Tena 3, Estena Raíces, la nueva esclavitud y la lucha por la libertad de su protagonista. Es dura, pero muy buena.